Gracias Fidel. Esta tarde fueron presentados nueve acusados por el delito de extorsión que según la PNC pertenecen a una banda criminal que operaba en el occidente del país. Tres mujeres y seis hombres fueron presentados en la División Central de Investigaciones capturados por el delito de extorsión, pero la lista no termina ahí. Hay dos mujeres más que fueron capturadas y un menor de edad, quienes bajo amenazas de muerte exigían a las víctimas una considerable cantidad de dinero. Todos estos se dedicaban justamente a extorsionar. Desde hace varios meses pues se ha estado haciendo todo lo que es una investigación hasta llegar a lo que es con el paradero de estos extorsionistas. En muchos casos el modo de operar de los delincuentes era enviar a niños, adolescentes y a mujeres de la tercera edad a recibir el dinero de la extorsión. Estos sujetos lo que hacían era justamente conseguir números telefónicos y luego pues hacer llamadas a lo que son las víctimas, amenazándolas con atentar contra sus vidas e incluso contra sus bienes. De acuerdo a investigadores de la PNC, con esas capturas se suman 755 personas detenidas por el delito de extorsión en lo que va de 2016, aparte de 480 personas condenadas. Dentro de los detenidos tenemos a los señores Juan Carlos Escalante Santillana, a Miguel Oswaldo González Escalante, a Darwin Alexander Rodríguez Gómez, a Wilson Alexander Galicia Castaneda, a Cristian Danilo Banegas Gómez, a Jason Gustavo Gómez Rivas, a Álvaro Steven Cruz Rodríguez, a Irma Elena Rivas Mulatillo, a Manuel Enrique Sánchez Rivera. Todo esto fueron detenidos en lo que es Aguachapán. Son 14 sujetos en total de esta banda criminal que operaba en el occidente del país. De ser declarados culpables estarían pagando una condena de cárcel de 15 a 20 años por el delito de extorsión. Wilson Oliva para Tele2.